Hola, muy buenas a todos, soy José Villa, aquí estamos de nuevo en Seriousan, en el episodio número 6, me parece que es, joder, ya llevamos mucho tiempo sin jugar a este, a este juego, y vamos, el anterior partido lo dejamos donde estábamos, y justo nada más empezar, ya, ya empieza la, ya empieza esto. Ah, mierda, ya es que no me acuerdo ni como iba esto, no, a estos los odio, he estado un tiempo sin subir porque, hay, es que, por ahí, he estado un tiempo sin subir porque no, no tenía cascos, cuando, cuando subía es porque tenía cascos y se juega mucho mejor, a estos se disfruta más el juego con cascos, es más, eh, se vive más, porque tiene, tiene gritos y tal, entonces como tenía, yo lo que estaba jugando era con unos altavoces, que, eh, no está, estaba jugando con unos altavoces, que, que solo se escuchaba la parte derecha, la izquierda no se escuchaba, solo se escuchaban los bajos de la izquierda, pues, no, no, mierda, pues dije que no iba a jugar, como, devolví los cascos, porque era una tontería tener, como, ahí, de tu propia medicina, y, bueno, pues dije eso, que, dije, no, pues no voy a, no, no voy a, a jugar un tiempo y, ya está, pero que he querido seguir jugando desde siempre, y sé que los cascos los tengo desde hace bastante, desde, pues, ahora, supongo que fue desde navidades, por aquí, más o menos desde navidades los tengo, navidades, reyes, y, y me estoy guiando ahora, no sé por dónde viene, no sé por dónde viene, no, que lo odio, lo odio, no, nadie está, ahí está, ahí está, ahí está, no. Coño, quitan el coche de 34 de vida Vamos a una carga rápida No, como se guarda rápido Puedo de guardar rápido Vale, F6 Pues necesito vida Necesito vida Es que me explote uno Dios, me está caentando la cabeza de una forma ¿Dónde está ahí? Aparece Ya me ha visto Y otro del otro está por aquí No Tío, 19 de vida No No Ya estoy muerto Ya da igual lo que haga, he muerto Joder, uno de vida Uno de vida No, da igual lo que haga, estoy muy muerto Encima de esta gente No, eh No No, ya estoy muerto Da igual lo que haga No, voy a morir, voy a morir No he hecho al otro No más Con uno de vida no puedo hacer mucho No Ya está, tengo que empezar de nuevo Creo que empieza de nuevo desde la carga rápida Más cercana Ya, ¿no? Ya empezó de nuevo No, pues empieza desde la última vez Pues a lo mejor es una tontería porque Ay, no puedo correr ¿Cómo se corría? Vale Ya se cursa Si pulso esto Voy a pasar de esa gente No No No, tío, ya está Es que voy a ponerme trucos Me parece que era Please Please help Please ¿Cómo era? Please 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 help Sorry No, no era eso Voy a tener que buscar trucos en serio Esto es el mejor que... No No No, mierda Una y otra vez Y voy a usar trucos porque no hay forma No No hay forma No hay forma Voy a buscarlo en el móvil Aquí Trucos seriosam Trucos seriosam A ver Venga Tío, es que es demasiado hardcore este juego Demasiado Trucos Venga Vamos, carga Trucos Seriosam Era muy fácil No, José Mela No Trucos Serios Seriosam Trucos seriosam Ahora Please God Please give all Please Y el de la salud El que no recuerdo Please God Es de Dios Please give all Es darme todas las armas Y toda la munición Please fly Please kill all Please open Please refresh Vale Please refresh Playase Refresh Refresh on Y ya estoy Pero estoy muerto Tengo 100 de vida Pero estoy muerto Ahora Los volvemos a poner Y ya está Ya estoy haciendo vida Pero voy a poner de vez en cuando Porque es que es demasiado fuerte esto Claro, como no tengo ni siquiera armadura Venga Pon dos cojones Para que Volvemos es que da igual lo que haga acabo de empezar esta gente que me tiene loca por favor callaros no se, es que el problema es que tampoco se donde esta entonces haga lo que haga no no tio no mas no venga ya de nada me vale encontrar un sitio secreto con salud si ahora me vienen los imbéciles estos lanzandome bolas de mierda venga ya coño y ahora me apareceran los grandes seguro, pero seguro además si ahí ya, bueno no toma revienta ahí ya esta, muerto y en verdad no se con que arma atacar porque cada uno tiene su cada uno tiene su forma mejor de matar, por ejemplo a estos son mejor con este arma, con la metalladora normal a otros son mejores la la minigun, por ejemplo los verdes porque como te lanzan cosas es mas rápido, los azules son mejores con los, no, ya esta vale vale man escuchamos han visto si se ha ha pauneado un ahí vale ya, ya, ya lo he visto venga la cabeza si pero el otro mierda y a X también es mmmm no se como, a eso es que también es pillarle el punto justo no please refresh, please refresh que va, que va, que va hombre yo que esto con esto no puedo y mira que estoy jugando, no se si estoy jugando fácil o normal me parece que es normal y en mi mundo es difícil imaginaros lo que yo le he pasado para para esto y es lo que digo a veces es mejor ni tocar los sitios secretos y todavía no he llegado al centro que es donde me tienen que decir eh joder macho no, gasto demasiado gasto demasiado para uff no tío ya vale, ya vale, ya vale ya, ya ya esta ya esta no, no me da por la espalda muchas veces en muchos mapas si rompes todas las palmeras te suelen dar suele aparecerte algo mira, este lo voy a matar sin que es bueno, no? jajaja vale, primero tengo que tocar la puerta para que me diga que tengo que tocar algo de aquí y algo de allí y aquí no se si era no, creo que ya lo he jugado que era más era atrás que tenía que buscar cosas en casa así ah, pues ya esta osea, ya esta toda esta mierda nada más que tenía que llegar hasta aquí en serio me parece que por allí hay una trampa en serio es que vaya y yo calentándome la cabeza venga te ha gustado eh perra bueno mal que he matado a ese antes de salir vale, este aquí solo aparece necho ya ya ha llegado por aquí vale, netrixa que me dice periferio, la zona metropolitana a ver, a ver que tengo que hacer datos táctico tiene que haber un acceso a la metrópoli que esta al final de este jardín ábrete paso y acceda a la zona metropolitana chup a veces netrixa es muy muy útil a ver si con uno si con uno lo mato entonces es suficiente no no y se lo come por aquí hay otro toma si este nivel es más facilito ya cuando aparezcan los los hombres verdes por arriba y todo eso ya dice uno no he encontrado los secretos que hay en la otra en el mapa pasado en lo que acabo de pasar aquí mientras menos ande mejor por aquí no me equivoqué toma soy más malo soy más malo que el caballo malo no, eso es más lento eso es más lento que el caballo malo eso no es malo que pegarle un padre con un calcetín no? eso es feo verdad? si eso es feo vamos no yo tengo miedo ahora no? no como tengo la salud al máximo la salud que puedo recoger vale ya no la tengo al máximo soy un poco imbécil no bueno prefiero esto a los rojos los rojos ya es que son demasiado y me he cruzado con una vez con unos rojos que es que es que es imposible llega un momento en el que la dificultad es demasiado alta en este juego pero que con un poco de de chingichurri aquí ve ve esto es lo bueno de los cascos sé dónde vienen sé por dónde están sé por dónde están voy a contar esto en estéreo pero no esto de de no sé por dónde vienen solo escucho la mitad y encima escuchaba a la izquierda donde la derecha así que ya el lío era máximo porque a veces no sabías dónde dónde mirar muere vamos a ir aquí vamos a ir aquí ¿por qué no son estos? no sé por dónde ¡hola! menos mal que te he escuchado es que claro es que son un poco lentos son feo de cojones bueno son extraterrestres robots que no ahí no voy a entrar me parece que hay una trampa voy a hacer un un guardador rápido mirad mirad vamos a ver la trampa que hay ahí la vamos a ver porque no me acuerdo bien creo creo que hasta para que no me mirad la cogemos y mira lo que pasa ahora no, aquí ya no hay forma de escaparla y da igual lo que hagamos o si se puede ya está ya cuando te aparece ese y dices ¡ah! y ya está! bueno pues vale hemos guardado rápido veis a ver lo que hay ahí tampoco nos hacen falta esos cohetes vale por aquí había un un ahí no entramos a ver voy a utilizar la trampa y ya está no sé si una vez que la has encontrado aunque muera vale analizado y ahora me dice que tengo que buscar vale no vale esto se lo tiene que comer el verde el de verde se tiene que comer esto pero no sé dónde está aquí no y me da una no esto es un poquito más lento pero hace más daño el lanzagranada me parece no sé cómo se llama creo que el lanzagranada no me hagáis mucho caso no soy más adecuado y este tipo de cosas vale tenemos que pulsar ese botón no vale no hay mucho sí pero es que no hay ya está es más efectivo que el ya está me falta uno más me falta uno más ¿verdad? no tío ah ¿por qué? ¿por qué? vamos vamos paso este mapa y dejo este nivel dejo el episodio vamos a ir corriendo como siempre a veces a veces ya más menos la presión vale eso lo toca analizar ya está analizado una vez que pase por aquí ya parece ¡no! me parece que también se pueden hacer daño entre ellos no tío yo cojo la peor arma ahora hombre es que la otra hace más daño vamos a usar un mago eso quiere decir que ahora voy a tener que hacer algo voy a coger este arma aunque no tenga daño ¡no! ¡no! como siempre por coger un poco de salud te aparecen 200.000 enemigos voy a coger este de aquí este y la pistola de plasma y ese iba a morir otra vez igual que la otra vez igual voy a hacer un guardado rápido ahora mismo ahora ya está no es el mejor momento para guardar he estado en mejores situaciones en las que hacía menos ¡toma! ¡trágate esta! ¡saluda mi amiguita! ¡no! me viene el mongolo este toma ahí pero no sé qué coño tengo que hacer pensé que tengo que pulsar un botón que está por aquí ¿no? a ver voy a mirar ya esto es estratégico debes ir hasta el centro debe ir hasta el centro no donde se ríe tiene que haber un mecanismo de apertura búscalo en este jardín gracias 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 si merudo jardín eh tiene tanta hierba tiene tanto tiene tantas flores tantas plantas da gusto este arma es una de las que más me gusta pero es un coñazo el el lo de lanzarla y tal no no ve los mecanismos que tenían esta gente por el tiempo eh era es egipto y tenían unos mecanismos alucinantes mierda pues ya está mira hacia allá Dios en serio no ya está ya está y ahora me tengo que cargar al otro que no tengo ni idea de cómo voy a hacer voy a ver la pistola de plasma a ver qué tal es que no sea la lenta me hacen muy poco la lenta bueno no te creas oh ya vamos ya está normalmente si te tiras a esa a esa velocidad te matas no en la vida real sino en el juego te matas te hacen mucha pupa y aquí da igual como es para pasar de nivel no te hace daño bueno vamos a dejar esto por aquí sí sí porque ya empezamos las alcantarillas yo juraría que antes me había comido el suelo vamos a salir lo antes posible del agua es un consejo que os doy uy sí me acuerdo de esto también me lo he pasado no y esto porque no tiene no si vamos a empezar de nuevo si si aquí lo vamos a dejar para el siguiente capítulo eh vale aquí me tengo que agachar capullo capullo nada lo vamos a dejar por aquí muchas gracias por haber estado y que nos vemos en el próximo episodio hasta luego